Don Ico Restaurant, ubicado en Puerto Real, Cabo Rojo, se especializa en mariscos y pesca fresca. Contamos con nuestra propia pescadería, algunos de nuestros platos, el capitán y la langosta. Además de un plato único en la región, el famoso espagueti con mariscos. Disfrute del buen comer en compañía de su familia y estacionamiento privado. Somos Don Ico Restaurant, abierto lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y recuerde que nosotros vamos del mar al plato. Les esperamos. ¡Gracias!